Conseguir el incremento de la audiencia en su radio online es algo que muchos desean lograr y, aunque no es una tarea sencilla, no es imposible. Solo se requiere tener presente ciertos aspectos que harán marcar la diferencia. Te contaremos algunos de ellos. Calidad de la transmisión. Comencemos con lo básico. De nada servirá todo el esfuerzo que puedas poner en tu radio online si la calidad de transmisión no es buena ya que hará que los oyentes no se queden escuchándola. Para esto recomendamos una PC exclusiva para el uso de la transmisión, un buen proveedor de Internet y contratar una empresa de servicio de streaming especializada y de calidad. Utilizar las redes sociales. Ya sea Facebook, Instagram o cualquier otra red de tu preferencia, sé constante, publica contenido seguido y manténlas siempre actualizadas con las novedades sobre tu radio. Invierte en una aplicación propia. Muchos proveedores de hosting incluirán esto en tu plan, pero si no lo hacen, considera invertir en que te construyan una app personalizada y de calidad para que los oyentes puedan escuchar tu radio a través de dispositivos móviles que es la tendencia hoy por hoy. Posiciona tu página web, que te ayudarán a que tu radio se destaque de otras. Tu web debe tener buen contenido colocado a menudo y referente a la temática de tu radio. Lleva tu radio al área visual. Mientras mayor sea la interacción y el dinamismo que tengas con tu audiencia mayor será tu público. En esto puede ayudarte contar con un streaming de video y poder transmitir en vivo lo que ocurre en tu cabina de radio, algo que actualmente es una de las tendencias más utilizadas. El resto es constancia, paciencia y perseverancia. Esperamos que pongas en práctica estos tips y nos cuentes si te han servido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!